Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Vivir de Amor, estaremos viendo que Adolfo estaría acusando a Mónica de haber sido ella quien acabó con la vida de Mauricio luego de que ésta le dijera que Mauricio la acusó a ella de que si le pasaba algo antes de morir. Estos eran los responsables y es por eso que estaremos viendo que Mónica le estaría diciendo a Misael que tienen que buscar otro chivo expiatorio que no sea su hermana Cristina. Además vemos que Luca estaría visitando al Brian en la cárcel y éste aprovecha para darle una puñalada por las costillas. Además también estaremos viendo que Rebeca le estaría diciendo a Adolfo que ella sabe como la forma de tratar de sacar a Cristina de la cárcel y vemos que ésta le dice que todo está en sus manos pero ¿qué le propondrá Rebeca a Adolfo? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Vivir de Amor de lunes a viernes por el canal de las estrellas.